Rumba a la quiche, la rumba a la malaba la conza. Rumba a la quiche, la rumba a la malaba la conza. No le co calmíssimo. Rumba a la quiche, la rumba a la malaba la conza. Dale, 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 dale. Arriba, más thantó, el chastre. Yo te digo Murga Independiente, ¿qué te suena eso? ¿Qué te remite? Murgas Independientes somos un montón, somos Murgas Independientes que nos organizamos a lo largo y ancho del país, Murgas Independientes somos a quienes nos persiguen, nos reprimen, nos maltratan constantemente y es por eso que nos organizamos todavía más fuertes, estamos más unidas y eso nos pone muy felices. Hay un movimiento nacional independiente de Murgas que se crea ya hace unos años, varios ya, si no me equivoco, 15, y es el encuentro nacional que nuclea las Murgas Independientes de todo el país. Acá en Buenos Aires, la regional de Buenos Aires, está el MIVA, que es el Movimiento Independiente de Murgas de Buenos Aires. Son Murgas de todo tipo, ser independiente no es de un estilo, de una forma o con una categoría, sino el mismo te permite que cada Murga tenga su identidad, tenga su propia, toma sus propias decisiones sobre de qué forma ser Murga, ¿qué identificación entienden con la Murga? Independiente de eso, del circuito oficial, pero significa también darle lugar a muchas Murgas que no pueden salir por pertenecer a la provincia de Buenos Aires, entonces si vos sos de provincia de Buenos Aires o sos más afuera, no podés participar del circuito oficial porque la Murga, según ellos, es porteña, si no, no es. Así que significa un espacio para muchas Murgas y para la gente que viene a verlas, que participa y quiere conocerlas. Y es una gran diferencia, no es lo mismo las Murgas que están auspiciadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que una Murga como Cachenca y Sudor, autogestionada, que habita los espacios de otra forma y que promueve otra cultura y no la cultura privatista que propone este gobierno y casi todos los gobiernos igual, aparte de este. Pero creo que lo independiente es el camino al que hay que seguir para realmente tomar el poder que nunca nos van a regalar. Yo les pregunto qué significa para ustedes las Murgas Independientes. Sacrificio. Es mucho sacrificio y es el sueño, es el sueño de organizarte como querés, de juntarte cuando querés, de armar tus propias reglas. Sin depender de nadie. Sin depender de nadie. Eso te genera una libertad que no te la da otra cosa. Y es ser la voz de lo que a veces, a los que menos escuchan, es ser la voz de los que menos escuchan. Cuando estamos en grupos, todo se escucha un poco más fuerte y gratifica mucho el saber que con unión se pueden hacer cosas tan lindas como irnos de viaje a un montón de familias, disfrutar. ¿Qué es el carnaval para vos? Para mí el carnaval es como el momento, una vez al año, donde uno descarga todo lo que viene juntando y es un espacio único porque se junta a toda la gente a festejar y es una fiesta más que nada. Estamos todos contentos, esto es único para mí, lo mejor de todo es eso, la alegría que se genera en carnaval. Y la verdad que la llegada que tiene la gente y poder ir a cada barrio, no sé, es impagable, está buenísimo. El carnaval es fiesta, alegría, murga, organización. Es eso, es alegría, festejo, calle, rebeldía, disfrute. Es amor, amor y murga el carnaval. Un milenario nativo trae el viejo mundo nativo la tradición de un pueblo, de un pueblo de negros que cuando siente el sonido de foco reconoce el verdadero nativo, el de nuestro corazón. El carnaval es como una celebración y una... Como un espacio que habitan los pueblos oprimidos de toda Latinoamérica y que lo usan a través de la cultura y el arte de los espacios públicos. Ya sea en Brasil con su carnaval o en Jujuy que bajan todos los diablos y por toda Latinoamérica hay diferentes carnavales pero lo importante es que todos son de denuncia y de la alegría de resistir en un lugar de opresión, ¿no? Más que nada. Es lo más lindo, lo más lindo de la... Alegría popular. La altencia también, de resistencia. Familia. En mi caso familia. Y si te digo estar en la calle, ¿qué te significa? Y la calle significa creo que juntarse, ¿no? Como juntarse con el vecino que te cruzás, el amigo que está ahí que viene a tomar un mate, una birra, un pernet. Significa la mixtura de una sociedad, o sea, todo lo callejero. Hoy está la murga, está el candombe, ayer hubo una banda de cumbia. Y significa resistencia sobre todo, ocuparla. El carnaval también consiste en eso, en una unión de la gente en lo más cercano, que es la calle, como salir a recuperar ese espacio que a veces nos corren bastante y venir a festejarlo para el que quiera acercarse, no importa de dónde, y estar todos juntos, bailando, cantando, festejando, celebrando. Es el lugar de lucha, es el lugar en donde te encontrás con el otro, donde todos nos encontramos, quien sea, sea la señora de 80 años con el nene de 5, nos encontramos todos en la calle a mirarnos a la cara. Y es el lugar que hay que conquistar, eso, ¿no? Sí, siempre, siempre de uno. Es el lugar donde nos encontramos todos, es de todos. ¿Cómo se relaciona la resistencia con Cachenga y Sudor? Uf, y desde muchos lados. Cachenga en sí, como murga, desde su nacimiento mismo, pone mucho el énfasis en el mensaje a transmitir. Nosotros laburamos durante el año pensando en ciertos ejes, discutimos, y en un momento ha salido el colonialismo y ese fue uno de los primeros espectáculos de Cachenga y en discusión a eso. Hemos laburado un espectáculo muy fuerte sobre el género, hemos laburado sobre la industria farmacéutica. Hoy estamos más que nada con la coyuntura macrista y a pleno resistiendo ahí. Entonces, justo hablando de resistencia, me parece que Cachenga, a través de lo que hace, a través de la ironía y de la alegre rebeldía, transmitimos un mensaje de resistencia. Con los límites y las ventajas de ser un grupo artístico. ¿Qué quiere expresar Cachenga? ¿Cómo intenta mostrarse? Cachenga cumple 20 años y desde sus inicios se identificó como una murga independiente y autogestiva y de creación colectiva. No se maneja ni con directoras, ni con directores, ni en percu, ni en baile, ni en escenario. Muchas murgas lo manejan de esa forma. Y esto genera, bueno, necesariamente una creación colectiva, un manejo en asambleas y también diferentes formas creativas de encarar, obviamente, por un lado, todo lo que es la autogestión más en términos económicos, pero también como esto, el proceso creativo, el proceso de la creación del espectáculo, ¿verdad? Y bueno, ahí fueron variando muchísimo. A veces se elige un tema y a partir de ese tema primero se encuentra información y se estudia al respecto y después se pone el cuerpo. Este año hicimos un seminario de formación cachenguera, el CFOCA, que fue un encuentro de tres días en donde hubieron talleres de percu, de baile, de teatro, de voz, de yoga para murgueres, en donde fue desde nosotros para nosotros y fue muy lindo porque realmente fue una socialización de las herramientas, una socialización de los conocimientos y desde el CSEFOCA aparecieron muchas cosas del espectáculo que hoy tenemos. Y una última pregunta, me hablás de coyuntura, este miércoles fue la marcha de La Alegría, así se la llamó, ¿cómo la viviste y cómo fue cachengue y estuvo en esa marcha? Bien, esa marcha sobre todo salió disparada, justo hablar de disparada, pero por lo que pasó en la 1.11.14, donde hubo una represión, donde la gendarmería entró en un ensayo, había pibes, balas de plomo, balas de goma, pibes heridos, pibes muy chiquitos heridos, y esa marcha en sí, una marcha histórica, que fue disparada por eso, pero que sí tiene que ver con la resistencia en los barrios, que hace años venimos resistiendo, hace muchos años venimos resistiendo, y después de mucho tiempo las murgas se juntaron, tres cuadras de marcha murguera, con gente, agrupaciones, no solo murgueros, la verdad que histórica, y con mucha, si no es casi toda la murga, en sí, siendo un miércoles, mucha gente laburando, pero mucho cachenguero ahí, así que nada, bancando eso. Sienta, 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 señor, el peito de chenime, La muria locura que llora Las palabras sobran, ya de mano no pongo Me falta la alegría y quieren robar los pesos Luchando por los cuantos, contra mal y su modelo ¡Vale! No quiero más policía En un estado de machos, de sus soldados Los machos se van a la racha Ratando a los pibes y a las machas Con los narcos, con los santos, con la tele Y los santos, la calle fue basada Hablaron de derechos y de la fe casada ¡Hay un estado! ¡Refasión! ¡Que la muria es un corazón!